Sale, seguimos por acá, vámonos con otro corridito clásico Esto que se llama El Chuma, compa Martín Y suéltelo pa' que ya camine viejón Música 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 El Chuma era hueso duro, la verdad se ha por delante Música Lástima que no supiera donde vivía el comandante Música Un día que llegó a Madera, le dijo a los ganaderos Música No agradezcan la visita, solo vine por dinero Música La judicial en la sierra Música Lo quisieron agarrar Música Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear Solo quería un pretexto Música Música Pues le gustaba matar Música Música Corazal, tos y secuestro Música Ya le contaban los días Música Además porque su cuerno, quebró muchos policías Música Adiós a los pinos reales, mis recuerdos de Guaynopa Música Música Y esa línea divisoria de Chihuahua y de Sonora Música Cuando dejó su avioneta Música Ya lo seguió un pelotón Música Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido Música La muerte se lo llevó Música